El gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que la Secretaría de Gobernación ya aceptó la declaratoria de emergencia por las lluvias en Oaxaca. Indicó que en breve se estará haciendo el diagnóstico entre el gobierno estatal y federal para obtener el recurso del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Reconoció que tardará en llegar el apoyo del Fonden, sin embargo, dijo, la etapa de emergencia da los recursos necesarios para atender la contingencia. El gobernador no descartó que se incremente el número de municipios afectados. El mandatorio estatal informó que hasta el momento no se considera la suspensión de clases por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Respecto a la anuncia del boicot a la visita del presidente Enrique Peña Nieto, que anunció la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que están en constante diálogo con la gremial del conflicto del basurero. Solo se limitó a decir que ya se encuentra abierto. La Secretaría de Gobernación ya autorizó la declaratoria, que es la parte básica, y estaremos haciendo el diagnóstico en conjunto para ya tener la parte del apoyo del Fonden. Este sí un periodo más largo de tiempo, pero la etapa de emergencia nos da los recursos suficientes para poder atender la emergencia. Hasta el momento el YEPO no ha hecho ninguna declaratoria. Yo les diría que ya hicimos los diagnósticos y estamos haciendo un acompañamiento puntual. Lo más importante son los pequeños, pero en este sentido no hay mayor afectación estructural. Estamos entusiasmados y los oaxaqueños estaremos claramente cuidando la visita del presidente. La estrategia es nada más darle la bienvenida al señor presidente y asumir este evento que hace más de 10 años no se da en fiesta y en un momento importante la inauguración del centro de convenciones en el marco de una convención internacional. Así que yo sé que los oaxaqueños estaremos atentos de cuidar la visita del señor presidente.